¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer unos tallarines con langostinos al curry impresionantes. Fijar qué fácil se hacen y bueno, cómo saben. Vamos a ello, empezamos. Vamos a empezar por cocer nuestros tallarines. Vamos a poner un litro de agua. Vamos a ir al modo, aquí lo tenemos de hervidor, así. Ponemos la tapa, ponemos el cubilete y que nos caliente el agua. Ha terminado. Abrimos el cubilete. Vamos a poner como dos cucharaditas de azúcar, iba a decir, de sal. Así. Un chorreón de aceite, de oliva. Le ponemos un poquito. Así. Y nuestra pasta. Pues lo voy a subir para que veáis, ¿vale? Colocamos la pasta y vamos a salirnos a la casita. Y vamos a poner el tiempo, que son nueve minutos, el tiempo que nos marque la pasta, si lo queremos al dente o lo queremos más hecho. Yo voy a ponerle ocho minutos. Ocho minutos, cien grados. Ahí que me paso. Acordaros de poner el giro inverso. Velocidad a cuchara. Así. Y vamos a ir poco a poco apretando la pasta. Así. Hasta que la tengamos toda adentro, ¿eh? Así. Ya va bajando. Así. Ya se va humedeciendo. Ahí. Y ya le ponemos el cubilete. Que se nos ha, no os he dicho que he puesto 300 gramos de pasta. Y como ya empieza a cocer, quitar el cubilete y poner así el antisalpicaduras. Ya ha terminado. Vamos a comprobar si es tan como a nosotros nos gusta. O los queremos poner un poquito más. Voy a coger un tenedor. Y los pondría un par de minutitos más, porque encima los voy a enfriar. No los voy a gastar ahora. Así que ya le pongo el antisalpicaduras. Y voy a volver a hacer lo mismo. Voy a poner dos minutos. A ver. Dos minutos. Cien grados. Giro inverso. Velocidad cuchara. Dos minutitos más. Ya ha terminado. Vamos a comprobar si ahora sí que está a nuestro gusto. Y ahora sí. Ahora sí que tenemos una pasta divina de la muerte. Vamos a coger nuestro varoma y vamos a colarlo. Pues aquí tenemos la pasta. Yo la he enfriado, porque como voy a gastarla más tarde, la he enfriado. Si vais a gastarla en el momento, lo único que tenéis que hacer es ponerle un chorreón de aceite y removerla bien. Bueno, ya tenemos los tallarines apartados. Y ahora lo que vamos a hacer es poner 150 gramos de cebolla. Tres dientes de ajo y vamos a poner 40 gramos de aceite de oliva. Tres dientes de ajo y vamos a ir poniéndolo así. Colocamos tapa y cubilete y vamos a trocearlo. Vamos a poner tres segundos. Esperar que voy a quitar esto, que si no lo puedo. Ahí. Tres segundos a velocidad 5. Que nos lo trocee. Ya lo tenemos. Vamos a bajar todos los restos. Y vamos a poner 400 de tomate troceado, no triturado, eh, troceado. Así. Vamos a tapar. Y vamos a poner, vamos a sofreír, vamos a poner tiempo 5 minutos. 4, 5 minutos. Vamos a poner 120 grados. Y velocidad 1. Que nos lo sofría. Al minado. Vamos a poner 2 cucharadas soperas de azúcar moreno. Vamos a poner un poquito de pimienta. Al gusto, eh. Así, pimienta recién molida. Una cucharadita de sal. Dos cucharaditas de cúrcuma. Perdón, de... Ay, que se me ha ido. De curry, perdón. Que se me había ido el nombre, de curry. Y sí que vamos a poner, podéis poner o colorante o cúrcuma. Yo voy a poner cúrcuma. Pues como media cucharadita de café con leche. Así. Y lo que vamos a añadir también es una lata de leche de coco. Ay. Ya veréis qué rico está esto. Espectacular. Vamos a cerrar. Y lo vamos a triturar todo. Un minuto. A velocidad 10. Ay. Un minuto. Velocidad 10. Que se nos mezcle bien. Ya hemos terminado. Vamos a bajar todo del cubilete. De aquí de la tapa. Y fijaros, por favor, qué pintaza tiene esto, eh. Vale. Ahora vamos a coger el baroma. Y os voy a decir todo lo que he puesto. Mirad qué color. En el baroma hay un calabacín en daditos. Bajo poner siempre la mariposa. Porque así el vapor se reparte mejor y no tapamos los orificios. He puesto un calabacín en trocitos. He puesto 100 gramos de zanahoria. Que no la veis que está aquí abajo. En rodajitas. Finitas, eh. He puesto 100 gramos de pimiento en tiras. 100 gramos de champiñones. El laminadito. Y todo esto lo pondremos aquí en la bandeja. Vamos a tapar. Quitamos el cubilete. Y lo pondremos así. Y aquí he puesto los langostinos. Unos 200, 210 de langostinos. Ya los he pelado. Los he pesado ya peladitos. Langostino fresco. Fresco quiere decir que esté sin cocer, eh. Son congelados, los descongelados y los he pelado. Lo ponemos arriba. Y vamos a taparlo. Así. Y vamos a poner tiempo. 15 minutos. A ver qué me pasó. Ahí. 15 minutos. Vamos a poner temperatura varoma. Y velocidad 1. Y que se nos haga. Esto va a quedar espectacular. Laminado. Bajamos el varoma siempre hacia adelante. Y os lo voy a enfocar. A ver. Aquí tenemos los langostinos. Y aquí tenemos la verdura. La verdura queda perfecta, eh. Queda al dente. Si os gusta más cocidita, pues lo único que tenéis que hacer es ponerle 15 minutitos más, 10 minutitos más. Eso lo vais comprobando como os guste. Y fijaros la salsa, como queda de espectacular, por favor. Así que vamos a unirlo todo y veréis que espectacular. Bueno, fijaros, por favor, qué plato, qué cuenco de espaguetis, verdura, langostinos, cosa más rica. Ahora, lo vamos a remover un poquito. Así. Para que se nos mezcle todo. Qué bueno. Qué cosa más rica. Y ahora con la salsita lo vamos a mezclar mejor. Vamos a ponerle toda la salsa por encima. Y esto ya es un espectáculo total. Moverlo. Que ahora con la salsa se mueve mucho mejor. Fijaros en un momento qué pedazo comida tenemos hecha. Impresionante. Así que espero que os guste. Darme un like, suscribiros a mi canal. Y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.